Adelante, hasta que llegaría esta jugada al minuto 4 del primer tiempo Saca este misil Escobar que no deja ninguna oportunidad al arquero Drey Y le ponía así cifras en el partido por primera vez Buena acción de Escobar que se toma el tiempo para perfilarse, para sacar el remate La raya beizaga me parece, hasta que llegaría después esta jugada, es un pelotazo largo Nace de un pelotazo largo que no corren los defensores de Ecuador que estaban sobre la media cancha Si lo hace Moreno Martins, le da el pase a Escobar y este primero amaga este remate Mina cae resbalando, Paredes no quiere hacer el penal, pasa a Escobar y saca ese remate también alto Para dejar sin oportunidad nuevamente Adelante Y segundo tiempo, mejor Ecuador, jugamos poco, se juega poco a partir de las innumerables paralizaciones Que se tuvo por lesión, expulsión también Pero fue mejor Ecuador, fue mejor por el sector derecho sobre todo Con Valencia sacando los centros y encontrando el otro Valencia Se encontraron los Valencia en dos oportunidades Y cuando ya llegábamos al final del partido, cerca de los 90 Vuelve a aparecer el centro Yo creo que nunca le dio la vuelta por el sector Bolivia No, no, acumuló tal vez un hombre más, una posibilidad para poder impedir